I already know my sense that you are... Carmen Dominici celebra en el 2019 tres años con su blog de viajes trotamundos La presentadora puertorriqueña habló con People en Español sobre sus experiencias más fantásticas alrededor del mundo No pasa un mes y medio que no esté ya montada en un avión, pero no me despego completamente porque tengo mi casa, tengo gato, perro, tengo plantas y me gusta calentar la casa, no puedo estar mucho tiempo afuera, dice Viajo constantemente, pero no estoy nómada completamente como hacen otros viajeros que se van 8 o 10 meses Así es más fácil y más económico, pero yo tengo otras responsabilidades Si viajo mucho, pero siempre regreso a casa, llega un punto en el viaje en que ya me quiero regresar No importa donde sea o qué fabuloso la esté pasando o cuán lujoso sea el lugar, siempre hay un punto en el viaje en que uno añora su camita, el calor de su casa, sus seres queridos Hay un movimiento muy grande de mujeres que viajan solas y es cada vez más grande, dice Dominici No importa el destino, se van hasta Irán Como mi trabajo era de alto riesgo, yo he estado en lugares peligrosísimos como reportera y mi tolerancia al riesgo es bastante alta Desarrollas un olfato de donde no debes meterte pero me gusta cuando estoy de viaje, no solamente ir a los lugares turísticos, yo me meto al barrio a averiguar, porque ese es el verdadero pueblo, el verdadero país La gente me dice, tienes el trabajo de mis sueños, pero la verdad es que trabajo prácticamente 14 horas diarias 6 días a la semana Requiere investigar, investigar destinos y atracciones, planificar varios viajes a la vez, coordinación con empresas, escribir los artículos, editar las fotos, editar videos, programar redes sociales, promocionar el website, cuenta Viajar es solo la punta del iceberg, edit post this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines Viajar es solo la punta del iceberg, empezando a la verificar la punta del iceberg, en auto de esta forma